Querido Jesús, desde el fondo de mi corazón, quiero cantarte esta canción. Yo decido ser fiel a Dios, yo decido ser fiel como Daniel. ¡Aprender más de ti, Jesús! ¡De tu amor yo siempre cantaré! ¡Caminar con Dios cada día! ¡Estudiar también la Biblia y orar! ¡Aprender más de ti, Jesús! ¡De tu amor yo siempre cantaré! Mi primera decisión, amarte, quiero Dios, obediente, puro y fiel como Daniel. Mi primera decisión, amarte, quiero Dios, obediente, puro y fiel como Daniel. Yo decido ser fiel a Dios, yo decido ser fiel como Daniel. ¡Aprender más de ti, Jesús! ¡De tu amor yo siempre cantaré! ¡Caminar con Dios cada día! ¡Estudiar también la Biblia y orar! ¡Aprender más de ti, Jesús! ¡Aprender más de ti, Jesús! ¡De tu amor yo siempre cantaré! ¡Aprender más de ti, Jesús! ¡De tu amor yo siempre cantaré! Mi primera decisión, amarte, quiero Dios, obediente, puro y fiel como Daniel. Como Daniel. Ah, obediente, puro y fiel como Daniel. Como Daniel. Ah, obediente, puro y fiel como Daniel.